Ni hao, os mando un saludo desde China. Ahora mismo me encuentro enfrente del teatro, faltan un par de horas para comenzar, y ya estamos a la mitad de la gira. Dentro de tres semanas estoy ya regresando para España, pero antes de irme, pues quería mandaros un vídeo y un saludo, y daros las gracias a todos por vuestro apoyo. Fijaros qué cartel tenemos hoy. Un cartel enorme, lo tendré que hacer bien. Venga, un beso. Gracias.